Salmo 21 Y leemos así la palabra de Dios. Salmo 21 Salmo 21 En tus cuerdas dispondrás taeta contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. ¿Cuántos pasos menciona Salmo 21 para el éxito personal? ¿A cuántos nos gustaría oír hoy? Siete pasos para la felicidad personal. Siete pasos para la felicidad matrimonial. Tres secretos seguros para el éxito financiero. ¿Cómo tener armonía entre cuerpo, alma y espíritu? Para los que quieren convertir la Biblia en horóscopo o manual de consejos personales, de felicidad personal, tal vez va a encontrar, hermano, que ese Salmo es raro. Porque no trae nada de eso directamente. Y no trae esas cosas, ¿sabe por qué? Porque trae algo mucho más importante. Este Salmo habla de vida o muerte eterna. Este Salmo habla del fundamento de nuestra relación con Dios. Este Salmo habla del hombre más importante del universo. Habla de Jesucristo. En este Salmo aprendemos a honrar a Cristo, hermanos. Porque, ¿sabe? Cuando usted se convirtió al Señor, cuando nació de nuevo, usted comenzó un largo camino aprendiendo a hacer ¿qué? Aprendiendo a hacer lo que vamos a hacer para toda la eternidad. La meta nuestra, suya y mía, debe poder llegar al cielo, hermano, y desde el primer día sentirse cómodo. En lo que vamos a estar haciendo allá. ¡Qué tristeza! Llegar al cielo, y como algunas personas, usted ha visto que cuando tal vez se está cantando y palmeando juntos, siempre hay una o dos personas desincronizadas. ¡Qué tristeza! Llegar al cielo y estar desincronizado. Seguro clases, clases de... ¿Cómo llaman en la escuela cuando tienen que ser clases de recuperación? Seguro van a ver. ¿Cuántos quieren ir a un rincón en el cielo, hermanos? Para que lo pongan al día a lo que vamos a estar haciendo para la eternidad. ¿Por qué aprender a honrar y alabar al ungido de Dios, hermano? Por muchas razones. Pero una de ellas es porque Cristo nos reconcilió con el Padre. Y la permanencia de toda relación depende de la fidelidad. La fidelidad de las dos partes. Cuando se traiciona una relación, hermano, ¿qué es lo que pasa? Se rompe la confianza, se pierde la confianza, y dependiendo del grado de la falta, se puede terminar la misma relación. ¿Y cómo nos hemos portado con Dios? Ahí está lo malo. Lo hemos traicionado. Y hemos traicionado suficientemente nuestra relación con el Señor, hermano. Que Dios agarró a nuestros padres, a quienes nosotros seguimos, y los sacó de su presencia. Váyanse. Pero también ese mismo Dios estableció un representante suyo, un representante mío, que se llama Jesucristo. Quien sí cumplió por nosotros, así permitiendo reconciliación una vez más entre nosotros y Dios. Y ese salmo, mi hermano, nos lleva a la fe en el ungido de Dios, en Cristo. Pero aún más, nos enseña cómo honrar a Cristo. ¿Sabe usted expresar, honra a Cristo? Yo sé que todo el mundo me va a decir, claro. Pero si yo le pregunto, ok, hágalo. Exprese aquí, honra a Cristo. ¿Cuáles palabras va a usar? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Con qué actitud lo va a decir? Aquí, mi hermano, David, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos enseña la honra que se agrada a Cristo. Yo me imagino, hermano, alguien llegando al cielo, y Cristo nos recibe con brazos abiertos. ¿Y qué le va a decir usted? ¿Lo que le va a decir usted va a hacer que sonría más a Jesucristo, o va a decir que se le pierde la sonrisa y se queda viendo? ¿Qué es lo que está diciendo este? ¿Sabe usted honrar a Cristo con lo que le vaya a agradar a Cristo, o no? Ese es un salmo, esa es clase, mi hermano, esa es lección en lo que usted le vaya a decir a Cristo cuando lleguemos al cielo. Aquí también encontramos otra cosa, una advertencia, una advertencia de los que no quieren honrar a Cristo. Hermanos, David escribió este salmo, sin duda, para que el pueblo de Israel supiera, aprendiera cómo alabar al ungido de Dios. Él era el rey establecido del ungido, pero hay cosas aquí, hermanos, que son tan aplicables a Cristo solamente. Por ejemplo, pidió largura de días, vida eterna. Eso no se aplica a David, yo creo que por el espíritu de profecía, David escribió este salmo netamente para Cristo. Este salmo se aplica tan claramente a Cristo, hermanos, que realmente no vamos a demorar mucho en la forma en que David cumple este salmo, porque se aplica directamente a Cristo. Entonces, en primer lugar, aprendemos a honrar a Cristo por la solidez de la salvación que trae. Versículo 4, vida te demandó y se la dice, largura de días eternamente y para siempre. Este es para el Rey, este es para el Salvador de Israel, este es para el Salvador de nosotros. Ahora, hermanos, ¿cómo fueron los comienzos de Cristo? Al igual David, ¿cómo fueron los comienzos? ¿Nacieron en palacio? No. A ninguno de esta tierra hubiera dicho, ninguno hubiera dicho, Jesucristo va a ser Salvador un día. Nació de unos forasteros, José, María, en un pesebre ni del linaje real. Pues sí, era descendente de David, pero no era de la élite de Israel. Pero la salvación, hermanos, depende de que ese Salvador que tuvo comienzos humildes, que fuera un Salvador vivo. ¿Cuál Rey? Reina, sí, muerto. Para que sea Rey, debe reinar como Rey vivo. El profeta, para que hable, hable en vivo. El sacerdote que intercede, lo hace en vivo. Y es por eso, hermanos, que dice que le pidió vida y Dios se la dio. Si no tuviera largos días Jesucristo, hermanos, estaríamos sin cabeza. Estaríamos sin Rey. La salvación depende de la resurrección de Cristo. Y es punto clave. Nosotros acabamos de confesar. Creo en la resurrección. Él resucitó al tercer día. Y es clave. Y si usted, hermanos, pone algunos de los canales evangélicos, usted no va a escuchar mensajes de Cristo resucitado. Nos estamos apartando del fundamento del Evangelio cuando no le damos el énfasis, hermanos, en el Cristo que pidió vida eterna y su Padre se la dio porque debía ser un Salvador vivo. Si Jesús pidió vida eterna, hermanos, quiere decir que también pidió la cruz para que pida vida. La pide en contraste con la muerte. Cristo se sometió a la muerte. Cristo se humilló en su naturaleza humana. Cristo fue un Salvador voluntario. Nunca escuchamos a Jesucristo renegando. Claro, perdió la paciencia en más de una ocasión. ¿Se acuerdan? En alguna ocasión en que Jesús perdió la paciencia y dijo ¿Hasta cuándo tengo que estar con ustedes hombres de poca fe? Varias veces. Perdió la paciencia. Bueno, no la perdió, pero se impacientó con los discípulos. Pero nunca renegó ni nunca se arrepintió de su misión, hermanos. Y pidió vida a su Padre ante la muerte y Dios se la dio. Nuestra salvación depende de un Salvador dispuesto. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a Jesús? Jesús, gracias porque te dispusiste por mí. Gracias porque dispusiste en tu corazón por mí. Nuestra salvación depende de un Salvador dispuesto y un Dios fiel. Y es por esto, y tal vez usted me puede ayudar, es por eso que el testimonio bíblico utiliza términos riquísimos para describir nuestra salvación y nuestro Dios, hermanos, que garantiza nuestra salvación. Pensando en nada más algunos, tal vez usted puede pensar en más. Dice la palabra que Dios es nuestra roca. Saboree, saboree estos conceptos, hermanos. Porque esta es la salvación del que pidió vida y Dios se la dio. El Rey pidió vida, el Salvador pidió vida, y Dios le dio vida para salvar a los suyos, mis hermanos. Y por ello Dios es nuestra roca. Otro término, Dios es nuestra fortaleza. Saboreemos esos términos. Dios es nuestro refugio. Dios, Jesucristo es la piedra angular. Dice la Biblia que habrá salvación en el monte de Sion. Dice que Dios salvó a su pueblo con brazo derecho. Dios se monta sobre los querubines. Dios es pronto auxilio. Y hasta ahí llegó mi lista, pero yo sé que hay muchos más. Yo no sé si alguien piensa en otro término para describir la certeza, la seguridad, lo firme de nuestra salvación. Hermanos, usted y yo debemos meditar y proclamar la certeza de la salvación y la fidelidad de Dios en un mundo incierto y un mundo soplado por la incertidumbre y una vida donde los hombres se desesperan. Usted puede proclamar para sí mismo y a sus vecinos. Usted sabe proclamar la fidelidad de Dios. Dios, su Cristo, que le pidió vida a su Padre y se la dio. Así se honra a Cristo, hermanos. Así se honra a Cristo. Cuando todo se le parece gris, ¿qué hace usted? El cristiano abre su boca y alaba al Cristo Eterno. Cuando usted está en medio de prueba, ¿qué habla su boca? ¿Qué mal me siento? ¿Qué mal me va? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué habla el cristiano? Mi Salvador pidió vida eterna. Un reinado eterno. Un sacerdocio eterno. Y yo confieso con mi boca a ese Jesús. ¿Qué diferencia, hermanos? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos como cualquier pagano que no cree en el Señor? Pregunto. Yo me confieso. Yo me confieso, David. Y ante las pruebas de la vida y las situaciones de la vida, reconozco que muchas veces digo esto y lo otro enfocándome en el problema. Y esta palabra viene para mí, hermanos, a enderezar mi pensamiento, a reprender mi falta de fe. A decir, Guillermo, ¿qué es lo que usted está pensando? ¿Qué es lo que usted está haciendo? Vida eterna pidió nuestro Señor Jesús, hermano. Un reinado eterno. Un gobierno eterno. Un sacerdocio eterno. Y Dios Padre se lo dio. Gloria a Dios. Que pueda ser nuestra confesión, hermano. Ahora bien, la segunda parte de este Salmo es casi igual de largo que la primera parte. Y con justa razón. Se trata de los que no honran a Cristo. Y versículo 9 en adelante, habla de la no permanencia de los que no creen en Cristo. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Cristo es eterno. Su reinado es eterno. Los que confían en Él serán eternos. Pero los que no honran a Cristo recibirán destrucción. ¿Qué contraste más terrible, hermano? ¿Qué contraste más grande? En segundo lugar, honramos a Cristo porque el Padre le honra. Lea conmigo versículo 3. Porque le ha salido al encuentro con bendiciones de bien. Esto es, que Dios Padre le ha bendecido al ungido en este caso a Cristo. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Versículo 5. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre Él. Hermanos, ¿sabe cómo Dios quiere que usted honre a Cristo? Como Dios mismo lo hace. ¿Sabe cuáles palabras quiere escuchar Cristo en su boca cuando lleguemos al cielo? Las mismas palabras que su Padre le ha dado, le ha hablado. Esas son las palabras. Cuidado, vayamos a decirle lo que no quiere escuchar. Bueno, no va a poder pasar porque el Espíritu Santo va a tomar control de nosotros. pero este es algo que vayamos aprendiendo, hermanos, ya, desde ya. La religión bíblica es Cristo céntrica, de verdad. Bueno, viendo las estaciones, los canales de la televisión, esta semana salió Canal 23, enlace, que está en su maratónica, y escuché Cash Luna dando su chalita diciendo que Dios carga las cosas como algo mágico. Bueno, él no dijo eso, pero que Dios le pone una carga a las cosas. Pero nosotros tenemos que liberar la carga divina para recibir la bendición. Y ahí siguió Alain. Es un mensaje totalmente antropocéntrico que no necesita ningún Cristo. El mensaje de Cash Luna en este caso y de prácticamente el canal de enlace es un mensaje antropocéntrico que no necesita Cristo y es por eso que usted puede escuchar a sus predicadores predicar como yo lo he hecho, predicar una hora entera sin mencionar siquiera una vez el nombre de Jesucristo. Y si lo menciona es como amuleta, es como de pasada. Hermano, la religión bíblica es cristo-céntrica de verdad. Tal vez usted ha sido influenciado por el mensaje centrado en el hombre. Muchos de nosotros hemos participado en otras iglesias. Muchos de nosotros, pues todos nosotros vivimos en el ambiente. Y tal vez usted y yo hemos sido influenciados por un mensaje centrado en el hombre y necesitamos una catarsis. ¿Saben? ¿Sabemos qué es una catarsis? Limpieza. Y si usted necesita una limpieza, mi hermano, aquí está. Este salmo es para darnos la limpieza de mente, de corazón, de actitudes, de pensamientos. Israel debía honrar al ungido de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo honraba. ¿Sabe qué? Hay muchas cosas en que no podemos imitar a Dios, ¿verdad? Dios es creador, usted no puede crear cosas, no puede imitarle. Hay muchas cosas en que nosotros no podemos imitar a Dios, pero ¿sabe qué? En esto Dios quiere que le imitemos. ¿Cuántos recuerdan en el bautismo de Jesús? Chicos, niños, ¿qué descendió del cielo cuando Jesús se bautizó? Una paloma que representó al Espíritu Santo. Y luego una voz salió y ¿qué dijo esa voz? Este es mi hijo en que tengo complaciencia. ¿Para qué era esa voz, hermano? Para que los que estuvieran ahí presentes imitaran a Dios. Dios dice, tengo complaciencia en mi hijo, téngale usted también su complaciencia. En Juan 12, cuando Jesús va rumbo al Calvario, va caminando Jesús, y Jesús ora en el camino, Padre, glorifica tu nombre. ¿Y se acuerdan lo que pasó en ese día? Sonó la voz de Dios desde el cielo, de hecho, muchos pensaban que era el trueno, y dijo Dios, lo he glorificado, y lo glorificaré otra vez. Y algunos dicen, ¿qué pasó? Yo no. Y otros dicen, no, Dios le ha hablado. Y dijo Jesucristo, esta voz no vino por causa mía, dice, esto no fue para mí, yo sé, yo sé que mi Padre va a glorificar su nombre en mí. Dice, vino por causa de ustedes. Dios honra a su hijo, hermano, y quiere que nosotros le honremos también. en Mateo 28, 18, dice Jesucristo, después de haber muerto y resucitado y pronto ascender, dice, toda potestad me es dada. ¿Quién le dio la potestad? Su Padre. Y Jesús afirma, el Padre me ha dado toda potestad. Ahora, ¿qué es nuestra respuesta? Ir y hacer discípulos. Nosotros honramos al Hijo siguiéndole. Nosotros honramos a Cristo obedeciéndole porque su Padre lo ha honrado a Él y le ha dado toda autoridad. ¿Y cuántos recuerdan aquel himno bellísimo en Filipenses 2 cuando dice Pablo que Jesucristo estando en condición de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y en forma de siervo se humilló hasta la muerte de cruz y por lo tanto Dios lo exaltó hasta lo sumo para que en nombre de Cristo Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que está en el cielo en la tierra y debajo de la tierra que confiese ¿qué? que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Hermanos, Dios Padre honra al Hijo y todos un día honrarán al Hijo todos un día honrarán al Hijo y Dios nos invita por las buenas honrarle ya con nuestra boca y nuestra vida porque un día todos lo honrarán o voluntariamente o obligadamente. Hermanos, honramos a Cristo Jesús porque el Padre le honra y en la segunda parte de este Salmo hermanos nosotros leemos versículo 8 alcanzará tu mano a todos tus enemigos tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. En la Biblia sólo hay dos opciones los tibios no existen los tibios no existen para Jesucristo y se vomitará de su boca a los tibios los tibios son igual de enemigos no piense que usted puede ser ni chicha ni limonada eso no existe en el reino de Dios honramos al Hijo con nuestra vida amamos al Hijo nos doblamos nos arrodillamos nos postramos ante Él o somos enemigos de Él y dice que su mano nos alcanzará mi hermano no se engañe no se engañe usted no puede esconderse del poderío y señorío de Cristo Jesús nosotros honramos a Cristo reconociendo que su Padre lo ha honrado y cuando usted honra a Cristo hermano se está uniendo con Dios mismo usted se une a Dios Padre usted se une a Dios Padre honrando al Hijo entonces en tercer lugar el gozo del cristiano es exaltar y alabar a Cristo el gozo verdadero del cristiano es unirse a Dios y honrar a Cristo el deleite de Cristo fue hacer la voluntad de su Padre versículo 1 vea que lindo el Rey se alegra en tu poder oh Jehová y en tu salvación como se goza claro en su Cristo se deleitó en hacer la voluntad de su Padre no importaba el obstáculo hermano Jesús se nutría de la confianza de que estaba siguiendo la voluntad de su Padre para Cristo era suficiente recompensa solo tener la presencia de su Padre porque Jesús buscaba la presencia de Dios en todo momento hermano porque encontramos a Jesús orando buscando la presencia de su Padre porque ante la cruz en el mismo huerto de Getsemaní Jesús estaba orando en la presencia de su Padre porque solo la presencia de Dios le bastaba y le sobraba para Él la victoria de Cristo fue dulce porque era la voluntad de su Padre hay victorias que no son dulces cuando dos países pelean en guerra un país gana pero deja un montón de muertes un montón de muertos y desastres es una victoria pero no dulce pero la victoria de Jesucristo le fue dulce hermano porque era la voluntad de su Padre y no hubo remordimiento no hubo arrepentimiento hay un hermano en el pueblo donde vive mi mamá ya está viejito pero toda la vida ha vivido solamente para ayudar a las otras personas algunos de ustedes lo conocen él vino aquí hace muchos años no ha vuelto Alan se llama ese hermano aunque esté ya enfermo de la columna y todo todavía anda tiene su picape y corta leña y siempre le lleva a mi mamá leña porque ella tiene una estufa y calienta la casa especialmente en esos meses que ya se está poniendo frío y le deja leña ahí el otro día le dejó una bolsa de maldanas y ese hermano siempre está pensando en alguien que necesite algún apoyo alguna cosa que él puede suplir y mi mamá me dijo así es hijo algunos viven para dar y otros solo viven para coger para sí y dice mi mamá me gustaría saber el porcentaje en la raza humana quienes viven para dar quienes siempre se están despojando y quienes solo viven para sí mismos bueno yo creo que nosotros tenemos alguna idea alguna idea del porcentaje yo creo que uno pesa más que el otro que bonita que bonito esas personas que solo viven para dar no es cierto hermano que agradables son que serviciales son que beneficiosas son pues Jesús vivió únicamente únicamente para dar él dio todo Dios su misma vida hermanos como sacrificio vivo él dio su tiempo dio sus bienes dio su amor y sabe que Jesucristo fue feliz haciéndolo feliz entregándose totalmente el rey se alegra en tu poder oh Jehová y en tu salvación como se goza a veces hermano yo no sé si a usted le ha pasado servimos a Dios pero luego resentimos el tiempo o el dinero que requirió para servir si cumplimos fuimos y cumplimos con aquello que le agradó al Señor pero luego resentimos el tiempo o el esfuerzo o el dinero hermanos Jesucristo fue feliz sirviendo al Señor se gozó y nosotros honramos a Cristo y nosotros nos unimos al gozo de Cristo y por eso le honramos porque él nos moldea su propia imagen alabamos a Cristo con gloria versículo 5 grande es su gloria en tu salvación honra y majestad has puesto en él el Padre coronó a Cristo con gloria los ángeles le adoran y usted y yo mi hermano Dios mismo honra a Cristo chicos cuando los ángeles le aparecieron a los ángeles los ángeles le aparecieron a los pastores primero uno y después todo el coro celestial ¿qué dijeron? gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad gloria a Dios Dios coronó a Cristo con su misma gloria hermanos y según Apocalipsis ahorita en este momento todos los ángeles del cielo y los santos del cielo y la corte celestial están alrededor del trono dicen alabando a Dios y al Cordero Dios honra a Cristo los ángeles honran a Cristo la corte celestial honra a Cristo y como puede ser posible mi hermano que un ser humano me diga pero un momento no me presione no me presione cuando me nazca cuando me nazca yo honraré a Cristo perdón Dios honra a Cristo Dios ha dispuesto que sus ángeles honren a Cristo la corte celestial honra a Cristo y usted me va a decir no me presione porque yo de esta cuestión bueno estamos advertidos de los que les pasará a los que tienen esa actitud versículo 9 los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira Jehová los desará en su ira y fuego los consumirá así que no lo piense en mucho tiempo no lo piense en mucho tiempo el Padre ama tanto a su Hijo que le dio el deseo de su corazón versículo 2 le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios si Dios llegara en este momento y le dijera hijo pida lo que desee que le acabe de venir a la mente le voy a conceder el deseo de su corazón ¿en qué pensó usted? bueno lamentablemente hoy se está predicando en este momento en muchos pulpitos del mundo hermano que Dios es como el genio de la lámpara y que si tan solamente usted cumpla con algún requisito probablemente dar su diezmo el genio va a salir de la lámpara y le va a dar todo lo que usted pida lo que se visualiza lo que usted confiese Dios si le prometió a Jesús el deseo de su corazón y ¿cuál fue su deseo? versículo 6 lo has bendecido para siempre lo llenaste de alegría ¿con qué? con lo que pidió ¿y qué pidió? la presencia de su Padre ¿sabe por qué Cristo siempre fue feliz? bueno tengo una pregunta teológica ¿fue feliz Jesús siempre aún en la cruz cuando cuando estaba sufriendo sus pecados Jesús sufriendo el abandono de Dios y el castigo de Dios por los pecados suyos y míos ¿en ese momento fue feliz Jesús? ¿sí o no? ¿tenía gozo Cristo cuando estaba agonizando en la cruz? si Jesús no tuvo gozo hermanos el fruto del Espíritu es uno de los frutos de gozo y si a Jesús se le fue el gozo en algún momento no sería Salvador capaz de darnos gozo en todo momento hermano Jesús fue feliz siempre siempre porque la seguridad de la presencia de su Padre le bastaba y le sobraba y aún al final de su vida en agonía en la cruz ¿cuál fue su seguridad y su felicidad? poder decir Padre en tus manos encomiendo mi Espíritu ¿sabe? cuando usted y yo no somos felices hermanos cuando intentamos llenar nuestro corazón de las cosas pasajeras de este mundo David ya había hablado de eso en Palmo 4 muchos son los que dicen ¿quién nos mostrará el bien? ¿dónde está el vacilón? ¿dónde está la fiesta? y contesta diciendo tú dices alegría mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto en paz me acostaré así mismo dormiré porque sólo tú tu presencia tú Jehová me haces vivir confiadamente esa fue la felicidad de Cristo la presencia de su Padre hermanos las iglesias hoy tienen que enseñar psicología humana tres pasos para ser feliz siete secretos para la felicidad ¿sabes por qué? porque no predican a Dios porque no predican la presencia de Dios como única y suficiente fuente de vida tienen que predicar psicologías humanas y consejos vacíos y huecos humanos hermanos porque no predican al Cristo glorioso por cuyo rostro brilla la gloria de Dios en nuestras vidas hoy hay tantos cristianos vacíos porque no saben alegrarse en Dios ¿saben? hay tantos cristianos rencorosos porque no saben alegrarse en el perdón y la misericordia de Dios hoy hay tantos cristianos quejosos porque nuestro deleite no es la presencia de Dios hoy hay tantos cristianos apásticos fríos y aburridos porque están tan desnutridos en su fe que no pueden entender siquiera versículo 5 mucho menos decirlo grande es su gloria en tu salvación honra y majestad has puesto sobre él su corazón está hecho tanto una pacista una pasta arrugadita y seca hermanos que ni siquiera entienden que es eso mucho menos pueden alegrarse en esta verdad hoy abundan hijos desobedientes y mal agradecidos porque les interesa más la diversión o o hacer diez mil amigos de Facebook les interesa eso más que profundizar su relación con Cristo para Facebook tienen tiempo ¿verdad? y para Cristo yo no estoy en contra de Facebook mucho pero pero estoy más en favor de Jesucristo hoy abundan cristianos desordenados en áreas de su vida finanzas tiempo etcétera tengo una pregunta ¿Jesucristo tuvo algún problema en algún momento de desorden financiero? ¿de desorden en su vida? por supuesto que no ¿y sabe dónde viene la disciplina de ordenarnos a nosotros mismos hermanos? las finanzas y lo demás ¿sabe de dónde? en la disciplina de nutrir su relación con Dios en Cristo es una disciplina no es magia no espere que un día usted vaya a amanecer en la mañana entregadísimo al Señor y sólo quiere meditar en Cristo eso no va a pasar Dios ha dejado esta vida como una disciplina mi hermano es un crecer es un avanzar con esfuerzo y cuando su corazón está ligado al corazón de Cristo que siempre vivía una vida ordenada disciplinada organizada cuando su corazón está ligado a Cristo tampoco va a tener los desórdenes que padecemos yo no predicaré sermones crueles de autoayuda que pretenden llenar pero sólo dejan más vacíos pero yo sí predicaré a Cristo mi hermano yo sí predicaré la fe en Cristo mi hermano yo sí predicaré gloriarse en Cristo gozarse en Cristo grande es su gloria en tu salvación honra y majestad has puesto sobre él porque lo has bendecido para siempre lo llenaste de alegría con tu presencia por cuanto el Rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo no será conmovido Cristo nunca fue conmovido ni el que confía en Él será conmovido como está su corazón en esta mañana como está su corazón está afianzado en Cristo tiene su gozo en Cristo roca refugio fortaleza nuestra hermano ¿cuántos conocen el lema de Calvino? Calvino tenía un lema mi corazón te ofrezco pronta y sinceramente ¿cómo está su corazón? ofrecido al Señor Jesús deleitándose en Él gozándose en Él Pablo lo dijo de otra forma con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el que me amó y se entregó a sí mismo por mí David termina este Salmo 21 diciendo engrandecete oh Jehová en tu poder cantaremos y alabaremos tu poderío oh hermanos el poder de Dios se manifestó en Jesucristo tu ungido de Dios y Dios nos invita alegrarnos y cantar ¿sabe usted alabar a Cristo? ¿sabe usted honrar a Cristo? usted sabe que hay una luz amarilla en los carros para que de noche en la neblina esa luz despeja la neblina permite ver de noche aunque haya neblina espesa hermanos recibamos esta palabra esta mañana como aquella luz que despeja tantas cosas que estorban nuestra honra a Cristo es que hermano yo no tengo tiempo Jesús nos dijo ¿cuántos recuerdan? mejor entrar al cielo muerto manco y cojo que ir al infierno sano si nuestra excusa es que no tengo tiempo para presentarme inculto honrando a Cristo para en mi vida honrar a Cristo primero es que no tengo tiempo quite lo que está haciendo mejor que usted nunca haga eso más y vaya al cielo a que cumpla todos sus sueños y sí tenga todas sus cosas en su tiempo y vaya al infierno no impide tal y tal cosa claro hay impedimentos en nuestra vida y obstáculos no salga de ese lugar antes de pedir a cualquier hermano o todos nosotros ayuda para ayudarle a superar aquello hermano el día de juicio serán divididos los hombres en dos filas los que honraron a Jesucristo con el Padre durante sus vidas y los que no lo hicieron y los enemigos de Cristo serán enviados al lago de fuego eterno todos estamos advertidos pero aquellos que aprendieron a honrar a Cristo como el Padre lo honra aquellos que honran a Cristo con los ángeles seremos recibidos en gloria para alabar a Cristo cara a cara un día yo espero ese día yo enelo ese día ese día hermano cuando se abre el cielo y Jesucristo me espera con brazos abiertos yo quiero entrar al cielo sabiendo perfectamente lo que le voy a decir a Jesús cuando lo vea y que le agrade usted amigo que me oye que le va a decir a Cristo este salmo es lo que Dios Padre quiere que usted le diga Amén oremos Padre gracias porque tú nos instruyes antes del tiempo para que estemos preparados para encontrarnos con Cristo oh Dios sabemos que tú quieres que vayamos instruyéndonos aprendiendo a estar preparado para el día del encuentro con Cristo tú sabes Señor que nuestros corazones muchas veces están muy lejos y no estamos preparados todavía por eso tú nos tienes aquí todavía en la escuela de la vida instruyéndonos Padre instruyéndonos a que nuestro corazón con el tuyo sepa honrar a Cristo sepa alegrarnos alegrarse nuestro corazón en Cristo Padre Padre muchas gracias por este salmo de David y yo pido Padre que toda persona en ese lugar esté preparada para honrar a Cristo para que las advertencias del castigo no caigan sobre ella y si hay alguna persona aquí Padre que aún no ha suavecido su corazón no sea arrepentido de su prepotencia y arrogancia y orgullo quebranta tú Señor hoy esa vida ese orgullo y llévanos todos oh Dios a los pies de Jesucristo y prepáranos oh Dios prepáranos en esta vida para honrar a Cristo hoy mañana y para siempre lo pedimos en el nombre de Cristo amén y amén de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo Gracias.